Bueno amigos, este lugar aparentemente mediocre es donde termina la carretera, digamos, que transcurre desde Huelva a Vladivostok, hermosas criaturas, donde habréis de introducir el vehículo, el vehículo para enviar la moto más hacia el este, o sea, final de carretera, Huelva a Vladivostok, este lugar, este mediocre lugar, donde habréis de meter la moto, top al este, top alante.